Se sirven 25 millones de Heineken al día en 192 países. Hoy, en D&B Place, te contamos cómo lo hizo. Han pasado 150 años desde que Gerard Heineken inició su pequeño negocio de cervecería familiar que fue creciendo al ritmo de la ciudad donde nació, Amsterdam. Podría decirse que su éxito llegó al enfocarse en la elaboración de cerveza Lager Premium, pero hay muchas más variables para tener en cuenta en esta historia. Desde sus inicios, Heineken adoptó las últimas innovaciones en la elaboración de cerveza y se convirtió en el primer cervecero en introducir un laboratorio de control de calidad. Cuando todavía era una cervecera pequeña, Heineken ganó la medalla de oro en la Exposición Marítima Internacional de 1875. Poco después, la compañía cervecera holandesa se convirtió en la mayor exportadora a Francia y en 1889, con su cerveza Pilsner, ganó el prestigioso Gran Premio de la Expo de París. Estos dos logros aún adornan las etiquetas de los productos de la marca. En la elaboración de la cerveza Heineken se usan solo cuatro ingredientes, cebada, lúpulo, agua y la levadura A, desarrollada en el siglo XIX por la marca, la cual le aporta su característico sabor. El proceso de elaboración de la cerveza dura 28 días. Para controlar la calidad, cada fábrica envía al mes dos cajas de Heineken original a Países Bajos, para que se caten y analicen. Así se garantiza que la calidad sea siempre la misma. La publicidad es muy importante para la cervecería. Desde 1951, Alfred Henry Heineken, nieto del fundador, encabezó el departamento e introdujo la E-Sonriente, el color verde, el logotipo de la estrella, el estandarte y el lúpulo de Heineken. Un factor clave del éxito de las campañas de marketing digital de la multinacional cervecera es que la compañía lleva a cabo la estrategia de marketing de precisión. Esta táctica se distingue por sacar provecho a la base de datos orgánica de la empresa y adapta su publicidad a las características específicas de sus tipos de audiencia. Un ejemplo de esto fue su campaña de 2018 a Demfresh Heineken, en la que la compañía buscó recordar a los turistas su estatus como la cerveza original de Amsterdam. Heineken ofreció a los visitantes de la ciudad cervezas personalizadas. La cerveza no solo tenía el nombre del turista, sino también una serie de recomendaciones basadas en sus gustos e intereses, haciendo uso de Big Data con datos de aerolíneas y hoteles. Otro ejemplo con el que Heineken demuestra el éxito de su marketing es la colaboración que hace más de 20 años sostiene con la UEFA Champions League. El mercado de los aficionados al fútbol es de los más grandes y leales del mundo, lo cual genera un sinfín de oportunidades de fidelización y expansión. Las constantes innovaciones en productos como el lanzamiento de la Heineken 0.0 sin alcohol y la Heineken Silver lanzada en el metaverso le han permitido a la marca expandir su negocio entendiendo las nuevas tendencias de consumo y acercarse a nuevas generaciones de consumidores sin perder la calidad y el sabor de su cerveza. Adicionalmente, la compañía desde 1988 ha implementado su agenda sostenible al introducir iniciativas más ecológicas. Hoy la visión ecológica integra las operaciones y procesos de la empresa en todos sus aspectos. Su planta cervecera, cero emisiones en España, basada exclusivamente en energías renovables es muestra de ello. Es por todo esto que la gente sigue prefiriendo Heineken. Por ahora, mira el video que te dejamos aquí. Nos vemos pronto.